No es difícil, no es difícil, no es difícil, no Dos de las días me abrazo, ven a hacer caso otra vez Por la napolitana y aquí en la maternidad Si no le cuento ya, Willy, no se iba a quedar Aquí estamos, aquí estamos, por todos los que haces Dijimos estas notas, a Julio, a Nero y a Ver Con el campeón de un día, que las cantan los tres Y que las canten, y que las canten, aunque sea un papel No es difícil, no es difícil, no es difícil, ven a hacer caso otra vez No es difícil, no es difícil, no es difícil, no No es difícil, no es difícil, no es difícil, no es difícil, por todos los que haces